Al acercarse las efemérides departamentales, la Alcaldía ha doblegado los operativos de ordenamiento de la ciudad. En esta oportunidad le tocó a las vendedoras del Puente San Martín, quienes deberán retirar sus carpas, puesto que impiden la libre transitabilidad de los peatones por la acera. Es un trabajo que le hemos venido coordinando con el Comité de Ferias de la Alcaldía, en el cual el día de ayer ya Movilidad Urbana ha procedido a la notificación de todos aquellos vendedores que se encuentran asentados sobre lo que es el Puente San Martín. Los que venden pasteles, ice, etc. Entonces ellos se les echa una notificación para que puedan mantener su lugar de trabajo en orden. Y el tema de las carpas, que es el reclamo de los vecinos de este lugar, que dicen que las carpas estuvieran asentados casi ya en media acera. Entonces ellos ya como Movilidad Urbana, como dirección de Movilidad Urbana, habrían cumplido con la notificación, dando un plazo prudente para que las mismas vendedoras retiren estas carpas. La Intendencia Municipal, en coordinación con Movilidad Urbana, empezarán a ejecutar estas notificaciones para hoy lunes, procediendo a retirar mesas, sillas y carpas que obstaculizan el libre paso. Nosotros como Intendencia Municipal vamos a actuar la siguiente semana, no nos olvidemos que estamos en el mes de tarija, entonces es una obligación y el Puente San Martín es un lugar bastante concurrido y bastante transitado. Entonces vamos a actuar también como Intendencia Municipal a partir de la próxima semana. La Alcaldía advirtió que estos controles se realizarán de manera permanente, puesto que existen en muchos comerciantes que vuelven a reincidir. Para ellos se aplicará una sanción de la suspensión de sus licencias de funcionamiento. Es decir, cumplen con la medida dos, tres días y al cuarto día ya están nuevamente infringiendo la normativa. Entonces nosotros se les va a notificar y vamos a archivar esas notificaciones para en caso de una reincidencia se proceda al retiro de la licencia de funcionamiento, elevando un informe a la dirección de ingresos. Gracias por ver el video.